Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Cristian Castro Romero. El día de hoy he venido aquí a la Laguna de Conache. Para aquellos que quisieran venir acá, pueden tomar las combis que vienen a Laredo, los puntos más referenciales de Trujillo, que es la Avenida España y la Avenida Larco en la OR. Ahí van a tomar ustedes su combi para venir acá a Laguna de Conache. Primero van a tomar su combi a Laredo, que les vale un sol cincuenta, y después van a tomar su colectivo en el mismo Laredo, hacia Conache, que le cuesta un sol cincuenta también. O sea, con tres soles están acá, más cinco soles que vale la entrada son ocho soles. Y nada, acá es súper diversión para todos ustedes, los invito a que puedan venir, esta laguna está preciosa, miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ha sido bonita la experiencia también del tiro con arco. En verdad, estuve a punto de hacer algún punto, pero me desconcentré un poco y el tiro con arco es de mucha concentración. Voy a devolver ahora la tabla, porque ya estoy regresando, y enseguida vengo para meterme acá a esta hermosa laguna, vean este video.